¡Ay, vida, vida mía! Yo no tuve ni tengo suerte en esta vida Solo me queda llorar y sufrir Yo nací para sufrir En mis canciones van mis penas Desde que yo recuerdo Sufrir y llorar es mi destino Yo nací para sufrir En mis canciones van mis penas Desde que yo recuerdo Sufrir y llorar es mi destino Perdí a mi madre siendo niña En el amor no tuve suerte Aquel que dijo que me amaba Con ingratitud me ha pagado Perdí a mi madre siendo niña En el amor no tuve suerte Aquel que dijo que me amaba Con ingratitud me ha pagado ¡Horra, hurra, hurra, hurra! Yo nací para sufrir En mis canciones van mis penas Desde que yo recuerdo Sufrir y llorar es mi destino Yo nací para sufrir En mis canciones van mis penas Desde que yo recuerdo Sufrir y llorar es mi destino Sufrir y llorar es mi destino Perdí a mi madre siendo niña En el amor no tuve suerte Aquel que dijo que me amaba Con ingratitud me ha pagado Perdí a mi madre siendo niña En el amor no tuve suerte Aquel que dijo que me amaba Con ingratitud me ha pagado Así es la vida Sufrir y llorar es mi destino Pero nada es eterno Un día cambiará pues ¡Ay, mi suerte! Así es la vida Sufrir y llorar es mi destino Pero nada es eterno Un día cambiará pues ¡Ay, mi suerte! Algún día cambiará mi destino ¡Es, pues, es, pues, es! ¡Ay, mi suerte! ¡Ay, mi suerte! Gracias por ver el video.